El 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución, en el que se conmemora la fecha en la que tuvo lugar el Referéndum Constitucional de 1978, mediante el cual el pueblo español aprobó por amplia mayoría la actual Constitución Española. El Instituto de los Montecillos rememora dicha celebración con varias actividades, entre ellas una conferencia del profesor de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la Universidad de Málaga, Francisco Lozano, sobre la Carta Magna, centrándose especialmente en los derechos sociales de los ciudadanos y su cumplimiento. Siempre es importante hablar de la Constitución. Por ejemplo, en este caso que estamos celebrando el 40 aniversario, es que hay una idea crucial que quería yo transmitir y que espero también que pueda fácilmente captar. Estos últimos 40 años que hemos vivido, desde que se implantó la Constitución, ha sido el periodo histórico de la historia de España de mayor prosperidad que nunca ha existido. Nunca en la historia de España habíamos tenido un periodo en el que había habido tanta paz, prosperidad y desarrollo económico y social como estos 40 años. Y en eso tiene mucho que ver la Constitución, porque creó las reglas de juego, que fueron un consenso. Todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para decir, apartemos las diferencias, busquemos lo que nos une y hagamos unas reglas de juego, la norma máxima, que son las normas de convivencia que nos van a servir. Y nos ha durado 40 años. ¿Es perfecta? No. Tiene sus fallos, tiene sus errores, necesitaría una remodelación, como un edificio de 40 años, le hace falta que en algunas cosas se mejore. Pero evidentemente, como mecanismo de paz, como mecanismo de construcción de un país, de una sociedad, ha servido muchísimo. Y eso tenemos que seguir manteniéndolo. El objetivo de esta charla es dar a conocer algunos contenidos y aspectos que los alumnos desconocían del texto de la Constitución Española. Y también se ha hablado del debate social que existe sobre la necesidad de su reforma este año, en el que se cumple su 40 aniversario. Hay aspectos en los que no se ha llegado a cumplir. Ahora que hablamos de modificarla, hay aspectos que son modificables, pero hay muchísimos aspectos que no se han llegado a cumplir. Y lo curioso de toda esta historia es que, precisamente, aquellos aspectos que no se han llegado a cumplir son los que están creando problemas ahora. Porque si la Constitución dice, por ejemplo, que hace falta una remuneración suficiente para todos, todos deberíamos tener una remuneración suficiente. Y si dice que todos tenemos derecho a una vivienda, todos deberíamos tener derecho a una vivienda digna. Son aspectos de la Constitución que no se han cumplido. Y esos son los que están generando problemas sociales. Para los asistentes ha sido una charla muy interesante, en la que han tenido la oportunidad de saber un poco más sobre las normas con las que nos regimos. Pero, sobre todo, se ha hablado de la igualdad de todas las personas. Nos han explicado que tenemos una Constitución y que todo el mundo debe cumplirla para que todos seamos iguales y tengamos las mismas libertades. Porque no se está cumpliendo y esto nos está afectando a todos. Y si no la cumplimos, probablemente no lleguemos muy lejos. No solo es que me han hablado de la Constitución, también me han hablado de cosas que van a pasar en el futuro y creo que realmente me van a ser de utilidad. Y los alumnos y alumnas de los niveles superiores también han sido hoy ponentes de charlas y proyecciones de vídeos para explicar a sus compañeros y compañeras más jóvenes lo que es la Constitución y su contenido esencial. Se los explicamos con nuestras palabras para que ellos entiendan y poder incumplirles y sepan un poquito sobre eso, sobre la Constitución. A mí me parece muy bien porque los chavales tienen que entender sobre la igualdad, sobre todo, sea de distintas razas, religión, masculino o femenino, lo que sea. Hemos explicado las distintas cosas que hay en la Constitución y también hemos explicado por lo alto que es la Constitución para que los niños sepan lo que es. Simplemente eran dibujos así para que sea más fácil porque ya que es un tema que deben saber y es un tema un poco difícil de entender. Los alumnos ya están acostumbrados, que los profesores se lo expliquemos en clase y demás, entonces cuando son sus compañeros que preparan algunas cosas más creativas como el vídeo que han preparado las chicas de cuarto y cosas así les castan más la atención, tienen más soltura para preguntar, para interesarse más por el tema que si somos los profesores. Salimos de la típica dinámica en la que nosotros explicamos y ellos escuchan.